La tristeza, la tristeza, no pudo bajar el corazón de este desierto canto, a mi querida que no me gusta Merecedor de la bolsa, es aquel que vengo a salvarte Merecedor de la bolsa, es aquel que vengo a salvarte Merecedor de la bolsa, es aquel que vengo a salvarte Merecedor de la bolsa, es aquel que vengo a salvarte Merecedor de la bolsa, es aquel que vengo a salvarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!